Y a esto contestar a que parece que estamos matando el desfilo, que es culpa nuestra por las declaraciones que he visto en la rueda de prensa del Partido Popular. Veo que se equivocan y que deben hablar muy poquito con los carroceros. Incentivo económico. Bueno, pues ellos nos pidieron un aumento del 30% de los premios y va un aumento del 30% de los premios. Por tanto, antes de hablar, igual habría que informarse, que suele ocurrir que se informan muy poquito. ¿Que se les facilite locales? Bueno, pues es bien sabido en esta ciudad y en este ayuntamiento por todo el mundo, que es que los locales tienen locales, tienen hojas, que son del ayuntamiento, que paga el ayuntamiento durante todo el año y pagan todos los gastos y costes del ayuntamiento. Pero bueno, lo sabemos o lo decimos cuando nos interesa. Sí que es cierto que hay que buscar la manera de incentivar o que no se muera o como lo quieran llamar, pero es algo que nos preocupa no solo al ayuntamiento, sino a los propios carroceros, que ellos tampoco saben qué fórmula o cómo darle, porque ya no es problema económico o de locales, sino también es problema, como está ocurriendo en el tejido asociativo en general, no de esta ciudad, sino en general, de que hay poca relevo generacional y que no es sencillo que alguien quiera perder sus vacaciones de verano haciendo unas carrozas. En el momento es el desfile tal y como conocemos. Cualquier variación, cualquier novedad respecto a las carrozas, siempre saldrá, evidentemente, una pasada de las fiestas de 2023, pero siempre saldrá consensuada, hablada y acordada, principalmente con los mayores actores de este desfile, que es tradición a los que les tenemos que agradecer el enorme esfuerzo y trabajo que hacen, que son los grupos carroceros. Es más, cuando pase, nos volveremos a reunir con ellos de cara a ver el desfile del 2024. Si hubiese alguna novedad, saldrá de esa reunión.